¡Oh! 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 ¡Miren aquí! ¡Oh! 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 ¡Digan whisky! ¿Quién nos condenó sin poder decir no participar de este maldito show? Acá todos se tienen que entretener, nadie se puede aburrir Porque alguna idea malintencionada se le puede ocurrir Y cualquier imagen trucada o cruda que lo obliguen a mirar No lo tiene que hacer pensar, razonar, crear ni cuestionar Presos de la maldición del espectáculo Encerrados en este ambiente esquizofrénico Donde todo lo que pueda abarcar con sus tentáculos Lo transforman en un show sin ningún reparo ético Noticias de arte, muerte, deportes, importes, reportes de casos sangrientos Aumentos de cuentos, eventos de marketing, catering, modeling, happenings Que en la pantalla estallan En bailes, colores, horrores y risas Sin pausa, con prisa y atacan con saña usando esa parafernalia Solo se trata de algo así El bienestar por encima del bien o el mal Presenta impuesta para suponer que se es feliz Sí, sí Oh, 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 miren aquí Oh, 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 digan whisky Quien nos congeló sin poder resignar Solo participar de este maldito show Reflectores que apuntan solo a la gloria instantánea Primicias que mueren por convulsión espontánea Efectos que nos hipnotizan en una ilusión simultánea Aplausos sin voluntad que validan a esta feroz miscelánea Debatas que caen y naufragan en simples chacharas Titulares que igualan valores de héroes y vándalos Nada es real si no ocurre frente a cámaras Nada más espectacular que un buen escándalo Programas que hablan de dramas de gente corriente Vestidos de ayuda social asociada por un detergente Colores urgentes que venden noticias urgentes Y seres neuróticos, alias mediáticos Que entre luces robóticas hablan de hombres de doble de goles Y el cambio climático Como cualquier divinidad Irá al destierro a quien se aprueba a negar su luz Y será el ejel que no quiera comulgar en su alta ¡Sí, sí! Rituales de un instante Culto a la obsolescencia Bulimia de novedades Vomitando pirotecnia Publicidad en la tapa Publicidad en el dorso Necrológicas que venden con la muerte como sponsor El show debe entretener El show debe divertir El show debe anestesiar El show debe condivar El show debe distraer El show debe seduzir El show debe adoplinar El show debe facturar ¡Oh, oh, 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 oh! Miren aquí ¡Oh, oh, oh, oh! Digan whisky Que nuestro entreno Sin poder decir ¡No, a participar de este maldito show! ¡Mam, mam, maldito show!